¡Ahhh! Oye, ¿quieres hablar un rato? Nada, no me apetece. Estoy bien viendo la tele. No sé, pero ¿cómo te van las clases? Bien. Mira, Candela, últimamente estás muy rara y no me cuentan nunca nada, no sé. Puedes contarme ya, aquí soy tu hermano y me puedes contar lo que quieras. ¿Vale? No sé, es que últimamente ni salen, ni hacen nada, no socializas. ¿Por qué no quedas con las amigas? Porque no quiero. Vamos a ver, Candela, yo estoy aquí para que tú me cuentes lo que necesites. Y si te pasa algo, me lo tienes que decir. Porque estoy harto de no saber qué hacer. Y necesito que me lo digas ya. Hola. 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 ¿Qué tal? Bueno, como siempre. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo interesante? Ni te lo imaginas. Bueno, estaba viniendo y me he encontrado a Raquel. Bueno, ni la he saludado. No sabéis lo rara que es. ¿Raquel? Claro. ¿Qué dices, tía? Si es súper buena gente. Ya ves. No sé por qué dices eso de ella. Es como si te hubiera hecho algo. Bueno, fuiste tú la que me dijiste eso. Me dijiste que era una rara y una friki y que esa era la razón por la que siempre estaba sola. De hecho, fuiste tú la que me dijiste que ni la hablara. ¿Yo? ¿Yo? Tía, creo que tienes alucinaciones o algo porque yo nunca te diría eso. Es más, la considero una de mis mejores amigas. Y... Es muy feo que vayas por ahí inventándote cosas. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Yo? Pero... No me lo estoy inventando, me lo dijiste el otro día cuando... Bueno, ya. Paso de juntarme con gente como tú. Por cierto, para de inventarte cosas. Parece que estás obsesionada o algo y... Eso es de raritas. Te lo digo por tu bien. Es para que no acabes sola y... Siendo una friki. Mira, Candela, me vas a contar lo que te pasa y me lo vas a contar ya. Porque... Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer porque no me dices nada. Estás todo el rato así... Encerrada en ti misma. Antes me han dicho que no tenía que decir, pero sí lo quería. Joder, Candela, no es un juego. Claro que no es un juego. Es una vida. Es mi vida. Y estás siendo muy pesado ahora mismo. ¿Pero qué estás diciendo? Estás todo el día con el móvil. No te relacionas. Pareces una... Una zombi andante. Zombi. 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 Venga, Candela. Empieza a maquillarte ya que no nos va a dar tiempo. No, si te he dicho que no me voy a maquillar. Que no me gusta. Joder, Candela, tía. Siempre igual. Eres muy sosa. Y deja de comer ya. Que normal que después no quiera ponerte vestido. Voy a vestirme ya. No. 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 ¡Gracias! Joder, Candida, qué guapa estás, me encanta. Ya, si te pones unos chacones, los vetas. Porque... Con esa altura, te ayudan a crecer un poco. Que eres una enana, hija. Buah, ahora sí, me encanta, estás guapísima. Esta sí es mi amiga Candela, no la que va en chándal y ropa ancha, es que pareces un zombi, tío. Candela, Candela, relaja, Candela, cálmate, Candela, por favor, Candela, relaja, Candela, 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 cálmate, Candela, Candela, relaja. Candela, 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 ya está, ya está, relaja. Te lo juro, el examen me ha salido fatal. ¿Sí? Pues cuéntame qué entra, porque es que yo lo tengo mañana. Pues la profesora se ha pasado, ¿eh? Mira, la primera pregunta. Anda, te llevo buscando toda la mañana. Sí, que era lo que me tenías que contar antes. Andrea, oye. Que el otro día estaba andando por el centro, el otro día estaba andando por el centro, iba y me encuentro una procesión. Dale, que al final llegué a mi casa súper tarde. Andrea, joder, tía, no seas pesada, déjame hablar un momento, tranquila. Iba yo primera. Vale, hola. Bueno, ¿qué entraba en el examen? Eh, que la profesora se ha pasado, ¿vale? Porque la primera pregunta, un montón de definiciones que yo ni sabía que entraban, porque en el libro no aparece, ¿vale? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Los apuntes súper completos. Me he echado a un... Una chava de clase, me ha llamado por el examen y eso. Pues yo estaba hablando de esa hora. Así que si queréis os explico un poco. Total, que el otro día entonces llegué súper tarde a mi casa y me echaron una bronca. Qué flipas. Pero no te habrán castigado sin salir el fin de semana, ¿no? Sí. En plan, no puedo ir a la fiesta. Y lo del examen... Pero que me da igual, que igualmente voy ahí, ¿sabes? En plan... Seguro que a ti se le pasará. Bueno, me voy, ¿vale? Total, adiós. Adiós. Seguro que a tus padres se les pasará, vamos, que... Hombre, yo espero, la verdad. Pero bueno... ¿Sobre qué hora llegaste? Qué sé, las cuatro o cinco... Fuera, que nos caen mal, te odiamos. Por dios, vete, bichos fatal, qué asco. Da pena, de verdad. Nadie te quiere. Ni siquiera tu madre te quiere, nadie te quiere. Vete de aquí, andayas. ¿No ves que qué estás haciendo aquí, que no pintas nada aquí? Es que no me voy a bailar. No, no. Claro. Sí, sí. Me lo pasé super bien, mamá. No me lo entendéis. No, no. ¿No decías que habías cortado conmigo? Sí. No, no. Pero así me toca el novio. Ah, a ver, chisme, chisme. ¿Cuál es tu novio? No lo voy hablando conmigo. Yo tampoco. Hola. Hola. ¿Qué te crees que haces aquí? Me dijeron que podía venir. Lo siento si te ha molestado o algo. No te quiero ver la cara, Candela, a ver si te enteras. Que no te quiero cerca, que eres una mierda de persona. Raquel, ¿qué dices? Yo creía que estaba todo bien. Ah, claro. ¿No te acuerdas cuando te liaste con mi novio? ¿Hace un mes? ¿O el otro día que estuviste metiendo mierda de mí? ¿Con mis amiguitas? Claro, eso no te acuerdas, ¿no? Me lo has contado todo. Bueno, lo de Pablo puedo explicarlo. Yo no sabía que... Claro, tú nunca sabes nada. Es siempre inocente, Candela la buena. La verdad es que das asco. Tus amigas están solo contigo por pena. Así que hazme un favor y vete de mi puta fiesta. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados por... Paso de un mes transformación. Como es como es... Más que lo haré, lo llamo solo al tour del bar. Disfruté al barrio el informationvio del info Slobio del Enquitvo. Hola, Candela. ¿Qué tal te ha ido en la fiesta? ¿Candela? ¿Candela? Mira, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Candela? ¡Candela, ven a la cama! ¡Candela, vamos a la cama! ¡Candela, por favor! ¡Candela, contéstame! ¡Candela! ¡Candela, contéstame, por favor! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela, despierta, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela, por favor! ¡Candela! ¡Candela! ¡Mi hermana ha muerto por vuestra culpa! ¡Candela, despierta! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ella no se merecía esto! ¡Se mereció una vida feliz! ¡Ha muerto por vuestra culpa! ¡Ustedes sois las culpables! ¡Suscríbete! Gracias.